Cada paso, aunque bajas despacio, vas despacio sin pensar en el fracaso Cada trago de este tan amargo, tan amargo que aún no quieres intentarlo Sé que es lo más fácil apearse en marcha Tienes que continuar al sol, siempre revuelve el color Nunca dejes de buscar tu sueño No te rindas, aunque a veces...